Los primeros 15 minutos sobre todo nos condicionaron, había mucho viento y prácticamente hasta el minuto 17 el partido fue muy negativo. Después empezamos a jugar mejor pero no conseguimos meter gol. Comenzamos la temporada muy bien con unos resultados muy positivos y mirando la zona alta de la clasificación. Después encajamos una dura derrota contra el Elegal que nos condicionó demasiado y hasta ver 5 partidos seguidos sin ganar. Este fin de semana esperemos ganar y empezar a mirar otra vez hacia arriba, ya que es la última jornada de la primera vuelta. Sobre todo estas categorías y sobre todo la liga, los dos partidos te meten arriba y dos te meten abajo, por lo cual tenemos que ir a por todas y sacar todos los puntos posibles, ya sea en casa o fuera. Afectamos el partido con mucha positividad y buscamos ganar el partido. Llevamos 15 puntos, ellos llevan 10 y todas las jornadas hay enfrentamientos directos entre todos los equipos. Vamos a ganar este fin de semana y a acabar bien la primera vuelta y descargar de una nueva forma para conseguir las máximas victorias posibles.